Todos sabemos como empieza generalmente un anime isekai. Viene nuestro querido expreso isekai con alguna forma de auto, tren o también hasta tractor. Pero hace que nuestro protagonista muera de alguna forma y es transportado a otro mundo. En otras ocasiones también son transportados, invocados o simplemente despiertan en ese mundo. Pero el video no trata de las maneras de invocación de un isekai, aunque sería una buena idea para un video de mierda. Vinimos a ver isekai raro, ya sea por su historia, que no es genérica, de aventura, ya saben, lo común de siempre. O si es un isekai a la inversa, que existe alguno que otro dando vuelta. Igualmente quiero recalcar de que el video va a ir como en ascenso, porque el primero es algo un poquito normal esa historia genérica, pero con algunos toquecitos que la hacen interesante. GATE Empezamos primero con un anime llamado Gate. En un agosto de dos mil tanto, de repente aparece algo conocido como Gate. O como está traducido en la página web que lo saqué, portón. Todo esto ocurrió en medio de Tokio, bueno, en realidad como siempre. En este primer episodio nos muestran como hacen una masacre, y nuestro querido país nippon responde muy rápido para contener la situación. Y bueno, ya se terminaría el anime. Y ahí recién empieza el anime, dando un lugar a un campamento del otro lado de portón, para hacer negociaciones, futuras peleas, y también aventuras que nuestro protagonista va a tener en el otro mundo. Recreators Nuestro prota, como cualquiera de nosotros, se sentó a ver su anime favorito. Pero de repente pasó algo bastante loco, la verdad. Él estaba en la batalla que estaba viendo en la tele. Lo primero que va a ver es a Celesia, un personaje de este anime, y otro personaje que estaba peleando, pero que no era de ese mundo. Pero obviamente, como este video no trata de animes isekais comunes, sino raros, nuestro prota es devuelto a su mundo. Pero esta vez con Celesia, y el personaje raro que habían visto antes. Y ahora se presenta a ella y se llama Altair. Dando a conocer que ella trajo al mundo raro a otros personajes de anime. Y como no, Altair quiere destruir el mundo real, y nuestro protagonista lo va a detener. Ya sé, la hipnosis no es la mejor de todas, pero es bastante interesante porque van a ver distintos personajes de anime, que lo va a hacer un poquito más divertido, la verdad. Hinamatsuri Lo primero que nos muestra este anime es a nuestro protagonista, un Yakuza joven, intelectual, con un futuro bastante prometedor, y rodeado de muchas cosas que le gustan. Principalmente, le gustan los jarrales. Cuando, de repente y de la nada, aparece como si fuera un huevo kinder en el medio de la sala. Y dentro de ella, hay una niña llamada Hina. Ella tiene algo especial, tiene poderes telekinéticos, y le dice a nuestro protagonista Anita que cuide de ella. Y el accede, porque bueno, estaba bajo amenaza que le iba a romper los jarrales. Y ya su vida no va a volver a ser como era antes, ese estilo de vida relajado y tranquilo. Hina tiene un pequeño problemita, y cada tanto pierde el control de sus poderes, ya sea en la escuela o en la organización Yakuza. Nita, pese a todo, le agarra un poquito de cariño a Hina, y bueno, va avanzando este anime con un poquito de acción, comedia y situaciones raras del día a día de nuestros personajes. Gabriel Dropout En este mundo hay ángeles y demonios. Cada vez que alguno se gradúe de las academias que tienen, van hacia el mundo humano para seguir estudiando pero junto a ellos. Para así también conocer un poco mejor la vida de un humano. Y como no, nuestra protagonista Gabriel fue graduada con honores y siendo un ejemplo para cualquier ángel. Pero descubre los videojuegos, y ella cambia radicalmente. Y en la escuela humana no solo hay ángeles, sino también que hay demonios. Y la verdad llegan a ser amigos, pero son un tanto particulares. Siendo más buenos los demonios que los ángeles, y los ángeles parecen más el auténtico demonio. Y ahora vamos con el último, Saint Onisan. Este es algo distinto del top porque bueno, es una película. Donde nos muestra el día a día de Jesús y Buda viviendo en Japón. Pero me pareció bastante interesante por la estética que tiene. Que la verdad parece bastante a Mob Psycho. Pese que no tiene ninguna relación de autor ni nada por el estilo. Me pareció una película curiosa y con algunos toques de humor. Y la verdad no la podía dejar de pasar en este top de animes isekai raros. No les quiero contar mucho más para, bueno, que se sorprendan. Es el día a día de Jesús y Buda en Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!